Y una joven de unos 23 años ha solicitado ayuda. En esa ocasión ella quiere casarse con un señor, pero esta chica no tiene los documentos de identidad. También incluso ha comentado ante nuestras cámaras que por no tener sus identificaciones no ha podido recibir algunos beneficios. El problema consiste en que la joven aquí, mi cónyuge, no ha podido ser declarada por razones de que su madre fue declarada tal día y en la acta de nacimiento le pusieron, en vez de 1980, le pusieron 1989, cosa que ahora no permite que ella pueda declarar una hija con 23 años. Cuando se hace la suma, dicen que no es posible que una mujer pueda tener una niña de 7 años. O sea, una mujer para a los 7 años de edad. Por la acta de nacimiento no ha podido continuar con sus estudios y mucho menos casarse, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer, organizar nuestra vida, porque ya como tú puedes ver, aquí viene un fruto de nuestro amor, que es lo que nosotros queremos que también tenga todo el derecho que tienen las demás personas como civiles. Ya nosotros hemos trabajado con diferentes personas, incluyendo sus abogados e incluso bucones. Lo que nos dicen es que cuando ya llegan a un cierto punto en la junta, le dicen que los documentos que nosotros estamos depositando para la certificación del nate de nacimiento de su madre no son suficientes. Ellos nos piden un documento que tenga por lo menos 15 años de antigüedad, el cual nosotros no hemos podido conseguir. Yo he podido conseguir ya una carta del alcalde pedáneo de allá de las tunas de Ato Mayor del Rey, 7 testigos, y todo lo que ellos me han pedido lo he conseguido, excepto ese papel que ellos piden, pero es imposible de conseguir, porque como tú sabrás, muchas veces las personas de esos campos como que no se enfocan mucho en estudiar, la madre de ella no estudió, no fue bautizada, no hizo ningún tipo de curso, o sea que no hay un registro de 15 años atrás donde ella aparezca prácticamente con algo concreto que podamos nosotros utilizar para dicho fin. Mi madre, antes de darme a luz a mí, me dio a luz a los 17 años, ella no hubiese sido declarada ni por su madre ni por su padre, entonces después que la declaran, le ponen Altagracia López, pero antes de declararla, todo el mundo la conoce a ella como Ana López, entonces allá en la maternidad de los Minas, ella aparece como Ana López, y ahora cuando yo fui a buscar el papel de nacido vivo, pusieron el nombre que ella tiene actualmente en la cédula, pero allá en la maternidad de los Minas, ella no aparece como Altagracia López, sino como Ana López. ¿Cómo ha sido todo este proceso de tú no existir prácticamente de manera jurídica ante la sociedad dominicana? Bueno, mira, yo he pasado por mucho, porque aún cuando yo, gracias a Dios le doy al Señor, nunca he sido enfermosa, nunca han tenido que llevarme a un hospital, pero ahora como estoy embarazada, tengo que ir a chequearme, y cada vez que voy me dicen, ¿y tu cédula? ¿o tu seguro? Yo le digo, no tengo, todavía estamos en el proceso de la cédula, y lo que me dicen es, ¿qué vamos a hacer contigo? Tú no existes en este mundo, o sea, me discrimina, me dicen que yo no existo, que para nadie yo valgo, como quien dice, porque me discriminan mucho, incluso para yo hacerme unos análisis, tengo que ir a una clínica y pagar, porque no en los hospitales públicos, que se supone, como yo soy una persona de caso de recursos, puedo ir a un hospital, porque no tengo para una clínica, y es una lucha y un problema para que ellos puedan atenderme y darme el servicio, e incluso yo quiero también avanzar en mi universidad, porque yo quiero terminar y hacer una carrera, hacer una licenciada, que ya yo lo hubiese hecho si hubiera tenido mi documento, porque acabé el bachillerato hace cinco años, y por razones de los documentos no he podido entrar a una universidad.